Gente, en este vídeo vamos a hablar del retorno de una leyenda al FC Barcelona. Vamos a hablar de una gran noticia sobre Messi, del posible cese de Koeman por parte de Laporta y lo último de una de las perlas de la cantera del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos como siempre a ver varias noticias, en concreto 4. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de entrar a ver y a valorar el posible cese de Koeman por parte de Laporta, vamos a ver una buena noticia sobre Leo Messi. Y es que la derrota contra Granada también dejó alguna noticia positiva en clave barcelonista, al menos en lo individual. Leo Messi sumó un nuevo tanto esta temporada y llegó a los 26 en liga y a los 34 entre todas las competiciones. El argentino está protagonizando un 2021 absolutamente espectacular y desde que empezó el nuevo año no ha dejado de celebrar goles con la camiseta del Barcelona. El rosarino empezó la temporada algo bajo de forma, arrastrando seguramente el estrés que le provocó su salida frustrada del Barça. Sin embargo, poco a poco se fue entonando y desde hace varios meses ha vuelto a ser el rey de Europa. Nadie ha marcado más goles que él desde que empezó el año y nadie duda que ha recuperado su nivel. De hecho, que el Barça siga compitiendo por la liga es en gran parte gracias a él. Ahora mismo el 10 lleva ya 26 goles en la liga y va lanzado en la carrera por el Pichichi. Tras esta diana ante los granadinos, el 6 veces balón de oro es aún más favorito ya que le dejó muy claro a sus perseguidores quién manda en el campeonato español. Karim Benzema es su gran rival en estos momentos con 21 goles, pero el francés cada vez está más lejos del capitán culé. Además, hay que tener en cuenta que el Real Madrid se está jugando el pase a la final de la Champions League. Este miércoles que viene, los blancos juegan ante el Chelsea y por eso es probable que Zinedine Zidane dé descanso ante Osasuna este sábado a varios pesos pesados. Benzema podría ser uno de ellos, por lo que Leo tendría la ocasión contra el Valencia el domingo de seguir ampliando esta ventaja. El tercero en discordia en esta lucha por este prestigioso trofeo de máximo goleador de la liga es Gerard Moreno, el punta del Villarreal que para la mayoría debe ser el 9 titular de España en la próxima Eurocopa. Está saliéndose y suma ya 20 dianas. El catalán es el líder y el mejor jugador de los castellonenses y aún sueña con el premio, aunque la realidad es que la distancia con Messi es considerable. Hay que recordar que de ganarlo, algo que parece que sucederá sería el octavo pichichi del de Rosario. El argentino lo conquistó en los años 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 y 2020. Por lo tanto, el de esta campaña podría ser el octavo y el quinto seguido, demostrando que nadie se le acerca. La historia está al alcance de su mano y parece que el capitán del Barça no fallará en su cita. Por tanto, 26 goles ya en liga de Leo Messi. Y vamos ahora chicos a ver, antes de descubrir qué leyenda ha vuelto al Barça, esta noticia sobre el futuro de Ronald Koeman y su posible despido por parte de Laporta. La derrota del Barça ante el Granada ha causado una revolución y puede pasar factura. En el vestuario tras el partido se sentían muy decepcionados porque dejaron en el camino una oportunidad de oro para convertirse en los líderes de la Liga Santander y depender de sí mismos para ganar el tan ansiado doblete. Los culés vieron cómo los nazarís remontaron el marcador por errores defensivos imperdonables y la molestia y decepción se habría trasladado a los despachos del Camp Nou. El principal señalado en la derrota de los Blaugrana ha sido Ronald Koeman, quien además terminó el partido expulsado y ahora se perderá las dos finales ante Valencia y Atlético de Madrid. Por ello, según ha informado Deportes 4, el neerlandés podría ser el primer perjudicado y su puesto estaría en juego, a pesar de que en el último mes Joan Laporta le ha transmitido su confianza. En este sentido, el Barça consideraría prescindir de los servicios del de Zandan si finalmente el equipo no consigue ganar el doblete con la Liga. La misma fuente apunta que a pesar de que Julian Nagelsmann era el principal candidato de Laporta ante su fichaje por el Bayern, desde las oficinas del Camp Nou apostarán por Xavi Hernández para dirigir el banquillo azulgrana si Koeman termina siendo destituido a final de temporada. Cabe recordar que antes de llegar a la presidencia, Laporta nunca escondió que no se decantaba por Koeman para dirigir al Barça en el futuro, pero el desempeño del equipo en los últimos meses lo habían convencido y a partir de allí comenzó a confiar en su plan. Sin embargo, si los culés no cambian la imagen que dejaron en el partido ante el Granada y se vuelven a enchufar en la Liga, la historia será muy diferente y Xavi está esperando. Y es que aquí podéis ver, en Twitter, en la cuenta de Deportes 4, como se anuncia que Xavi Hernández es el entrenador elegido por Laporta si Koeman no consigue ganar la Liga. La directiva del Barça ya se ha mensajeado con Xavi y le ha pedido que no renueve. Por tanto, noticia de alcance, vamos a estar muy atentos al respecto. Vamos a hablar ahora chicos del último fichaje de Laporta, de Víctor Valdés que vuelve al Barça. La vuelta del ex portero venía siendo un rumor desde que Laporta se presentó a las elecciones a la presidencia, pero parece que no terminaba de decidirse hasta ahora. El ex guardameta culé finalmente ha aceptado volver al club azulgrana para encargarse de entrenar a los porteros del filial, ya que es uno de los mejores arqueros que han pasado por el Camp Nou y tiene muchísima experiencia como para formar a los más jóvenes. Tal y como publica el diario Sport, Víctor Valdés se va a encargar de la formación de los porteros de la Masía, ya que el club considera que es uno de los más cualificados para transmitir ese ADN Barça que quiere el club con sus porteros. Recordemos que la portería no es una posición más para los azulgrana. Los guardametas del conjunto azulgrana, además de ser buenos a la hora de impedir goles, también tienen que saber jugar con los pies, pasar bien, buscar desmarques y tener muchísimo acierto cuando quieren hacer pases largos. Es decir, como era el propio Valdés cuando jugaba, o como lo es ahora Marc-André Ter Stegen, quien toca el balón como cualquier jugador de campo. El anterior presidente, José María Bartomeu, también firmó la vuelta de Víctor Valdés en 2019, pero fue para entrenar al juvenil A del FC Barcelona. No obstante, la cosa no salió nada bien, dado que tuvo muchísimos desencuentros con el responsable de la cantera, quien aquel entonces era Patrick Kluivert. Finalmente terminó siendo despedido a los pocos meses. A Valdés le ha costado mucho decidirse, ya que Laporta le hizo esta propuesta hace varias semanas. El exportero finalmente ha accedido a la proposición del nuevo presidente y está previsto que se reincorpore a Conjunta Azulgrana en el próximo mes de junio. Por tanto, chicos, aquí dejamos la vuelta de Víctor Valdés al Barça. Estaremos muy pendientes de que se haga oficial. Y vamos a acabar hablando, chicos, de Ilaix Moriba. Y es que fue una de las sorpresas del once del Barça contra el Granada. Koeman decidió dar descanso a Pedri y en su lugar sacó al canterano, que fue titular por segunda vez en liga con el Barça. El centrocampista fue, sin duda, una de las pocas cosas positivas que se pudieron extraer en clave barcelonista de la derrota frente a los granadinos de este pasado jueves. El hispano-guineano se movió por el perfil izquierdo desde el interior y le dio mucho dinamismo y recorrido a su equipo. En el primer tiempo destacó especialmente y dejó varios controles orientados de muchísimo mérito que sentaron a sus marcadores. Además, intentó darle velocidad a la pelota y no dejó de pedirla en todo momento. Algo que dice mucho de él y de su carácter. Si algo ha demostrado Ilaix en los 13 partidos que ha jugado con el primer equipo esta temporada es que le sobra personalidad. Ante los andaluces volvió a dejar claro que ha llegado para quedarse y que a sus 18 años no le pesa la camiseta del Barça. La quiere, se mueve entre líneas, presiona, trabaja y cada vez parece sentirse más cómodo y protagonista en el centro del campo culé. Además, hay que destacar que en el 1-0 del Barça el de Conacri tuvo un papel importante arrastrando marcas para que Antoine Griezmann pudiese encontrar a Leo Messi desde el área. El francés hizo una maniobra perfecta y vio al argentino que no falló y marcó con un disparo potente, raso y cruzado. Moriba no salió en la foto pero tuvo su dosis de protagonismo al despejarle el camino a sus compañeros. Por tanto, chicos, otra nota positiva para el Barça en la derrota contra el Granada nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!